...Maurice de Sully, es una catedral de la tierra de Cotique, como celle de Chartres, Amiens y Reims. Notre Dame de Paris fue construida por la primera vez en el año 1163 por el arquitecto Filar de Omepour por el bispo Moïse de Sully. Es simbólico del periodo gothico, junto con los propiedros de Chartres, Amiens y Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Filar de Omepour. La catedral fue terminada en 1330, como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gothico. Notre Dame de Paris, construida por la primera vez en el año 1163, en el año 75.